Te recomiendo un juego en 3 minutos o menos. A Way Out es un juego desarrollado por Haze Light Studios y publicado por EA. Se estrenó el 23 de marzo de 2018. Es un juego mayormente narrativo, cooperativo, que incluye puzles y toma de decisiones, ya sea de manera local o en línea. Este juego no se puede jugar en solitario. Tomaremos el rol de Vincent Oleo, dos convictos que unen fuerzas para poder salir de prisión y cumplir una venganza. Todo el juego es en pantalla dividida, así que estarás al pendiente de tus acciones y las de tu compañero, lo cual sirve bastante para coordinarse o para distraerse. Iremos resolviendo una serie de acertijos para poder avanzar en la historia, además de que podemos hacer diferentes actividades que están distribuidas a lo largo del juego. No son misiones secundarias, pero sí para distraernos. Incluso habrá momentos en el que podremos realizar ciertas misiones al estilo de Vincent Oleo, lo cual hará que conozcamos más a nuestros personajes y simpatizar con ellos mientras huimos de una constante persecución. El juego se divide en episodios, lo cual facilita su rejugabilidad, y hay momentos donde se juega con la perspectiva de la cámara. A Vincent y Leo los une solo una cosa, acabar con el bastardo de Harvey que los envió a la cárcel, Vincent que fue inculpado por el asesinato de su hermano, y Leo que fue traicionado en el último momento de un golpe que dio junto a Harvey. La historia es su punto más fuerte, y la fuga de la prisión es solo el comienzo de una serie de eventos que te harán involucrarte en los zapatos de estos tipos. Por último, lo único malo es que no influyen tanto las decisiones en la historia, ya que llegamos a uno de los dos finales, y lo único que cambia a este final, pues es la última decisión. Dime en los comentarios que te pareció y sígueme para más recomendaciones. ¡HURRY, Vincent! 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 Gracias por ver el video.